No hay que comprenderla, solamente amarlas Las cosas más bellas de esta creación Son las flores ciegas No hay que comprenderla, pues solo mi lengua De cada mirada, sus dignos ojos Hace mil poemas A veces son muchas cariñas a mi pierna A veces tan solo parándose Una noche que la llave pasó Era mucho brillar Pájaras tus círculos que están adoradas Sol y lluvias, vomitas y lágrimas Era muy importante, pero nunca Era mucho sol y lluvia Yo nací con ella, ángeles del cielo No hay que comprenderla, no hay que comprenderla No hay que comprenderla, no hay que comprenderla A veces son muchas cariñas a mi pierna A veces tan solo parándose Con duros reproches, llena de arreglar Pero así son de llagas Pájaras tus cúles y tales doradas Con solitos lluvias, con vistas y lágrimas Pájaras tus cúles y nenos del cielo Pero así son muchas cariñas a mi pierna Que comprenderla Amén.